Las obras de reforma, ampliación y mejora, obras RAM, a ejecutar en los nueve centros escolares de la Villa de Ingenio y dos de Educación de Personas Adultas van culminando a diferentes ritmos según la envergadura de las obras, pero en general están finalizando según lo previsto, tal y como han podido comprobar en la mañana de este lunes 30 de agosto la alcaldesa Ana Hernández y la concejala de Educación Lorena Quintana, las cuales, acompañadas por un técnico de urbanismo y responsables de la empresa adjudicataria Construplan, han visitado algunas de las actuaciones que aún se están desarrollando. Tan solo pequeñas tareas tendrán que convivir los primeros días de clases con la finalización de las obras, pero los equipos directivos han estado informados en todo momento de los tiempos y actuaciones, según ha informado la alcaldesa esta mañana. O sea que es bastante avanzada, con lo cual tenemos que felicitarnos por este trabajo que se ha realizado rápido, en dos meses, teniendo en cuenta que la inversión es el doble de lo que se ha hecho normalmente en años anteriores, estamos hablando de 300.000 euros con respecto a los 150.000 euros que se han hecho siempre. Eso quiere decir que se tiene que trabajar más, con más personal y la inversión hace que se hagan más obras dentro de los colegios, por lo tanto, bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo. Cabe resaltar que las reformas se han ejecutado teniendo en cuenta las prioridades de cada centro y estableciendo un consenso entre la dirección de los colegios y la oficina técnica del Ayuntamiento de Ingenio, priorizando aspectos como la accesibilidad, seguridad y salubridad. Entre las obras más importantes destacan la renovación del muro de cerramiento exterior del Colegio Claudio de la Torre, la modificación de la pendiente del patio intermedio para resolver la evacuación de aguas y renovación en el CEIP Carlos Socas, la renovación de aseos de infantil en el Benito Pérez Galdós, además de arreglar las grietas en el acabado exterior de Dos Pilares, la reubicación de los aseos del profesorado de la planta baja incorporando un baño adaptado y renovación de los baños del alumnado femenino en la planta primera, incorporando también baños adaptados en el poeta Tomás Morales y la renovación de los vestuarios del patio del CEIP Chano Sánchez, convirtiéndolos en aseos adaptados, entre otras actuaciones.